Y eh, pola, ¿cómo estamos? Aquí en Barcelona hace un frío que te mueres, pero hoy tengo que contaros algo muy, muy importante. Ya os dije que mi primer reto iba a ser la Maratón de Monegros, pero hoy os tengo que contar todos los detalles y el por qué. Este reto no lo voy a hacer sola, este reto lo voy a hacer con Miriam Alvero. ¿Y por qué Miriam Alvero? Pues mira, Miriam Alvero y yo somos dos personas totalmente diferentes. Ella es rubia y yo soy morena, ella es alta y delgada, yo soy más bajita y rechonchona, yo tengo 40 años, 41 ya, ella tiene 20, yo ya me inicié en el mundo del trialón con distancias largas, ella hace distancias más cortas, en realidad somos la antítesis de carácter también, yo tengo un carácter mucho más rudo, con mucha más mala leche y ella es una niña muy dulce, pero tenemos algo en común, tenemos algo en común que cuando nos proponemos algo y tenemos muchas ganas de hacerlo, no hay quien nos pare. Así que a las dos nos hacía mucha ilusión hacer esta prueba y hemos dicho, ¿qué cojones? La vamos a hacer, la vamos a entrenar. ¡Ya tenemos a Miriam aquí! ¡Hola Miriam! ¡Corre, corre! ¡Pasa para adentro, pasa para adentro! ¿Qué tal? No te quites la espátula. ¡Ay, qué envidia que me das con ese gorrito! ¡Ay Miriam, no sabes la ilusión que me hace hacer esta carrera contigo, de verdad! Porque las dos somos súper novatillas, pero, jolín, yo creo que no... Sí, bueno, o sea, no van las novatas, no es idea. Pero yo creo que eso nos va a dar fuerza, partidarnos la una a la otra y aprender mucho, cogernos los entrenos, reírnos mucho, los primeros entrenos nos vamos a pegar unas galletas dignas de vídeo. ¿Pero vídeos de primero? Sí, seguro que sí. La Maracón de Moneros de octubre. Para mí es la primera carrera que vamos a hacer, así de ciclismo. ¿Es la primera carrera que vamos a hacer de ciclismo? No, de carrera de montaña, ¿no? Porque tú, bueno... No, no, yo de ciclismo, solo ciclismo. Bueno, yo también. Solo de bicicleta somos unas novatas. Claro, hemos hecho triatlón, un aeroman, de todo, pero ciclismo solo, la primera vez. Entonces, nos vamos a Monero. Nos vamos a Monero. Esta carrera tiene dos distancias, ¿vale? Una corta y otra larga. Así que hay para todos los gustos, ¿eh? Nosotros hemos escogido la larga. Mira, hemos dicho tú, ya que hacemos, vamos a lo grande. Y mira, si nos tenemos que parar antes, ya haremos la corta. No, no, no. Hasta el final, hasta el final allí lo vamos a hacer muy bien. Y kilómetros. Kilómetros. Son 123 kilómetros, ¿vale? Tengo aquí una chuletilla, ¿vale? Esto lo hacemos el día 25 de abril. Vienes bien preparado. Me he preparado, aquí tengo documentos para todo. 25 de abril. Saldremos a la una del mediodía, ¿vale? O sea, vamos a salir. Tendremos que desayunar bien, ¿eh? Pues vamos a pegar un desayuno, madre mía. Genfí, pero sí. Pero sano, bueno y... Y con energía. Desnivel acumulado, que esto es lo que nos importa. 1.151 metros. Yo cuando vi este desnivel pensé, hombre, tampoco parece que sea mucho, porque a ver, en el Ironman había 2.900. Dices, hostia, parece poco. Pero no nos podemos confiar, porque parecen poco, pero lateralmente el PTT es bastante más duro. Y el desierto es bastante más duro que una carretera. Creo que aquí se ha traído el mapa de la altimetría, ¿no? Sí, aquí se ve muy claro. Tenemos dos subidas importantes, pero no pasa nada porque han calculado muy bien el tema de los habituallamientos. O sea, que iremos hidratar. Y iremos hidratar, así que, aparte de lo que llevaremos en la mochilica. ¿Y cuántos hay? Mira, aquí tenemos cuatro habituallamientos, uno que ocurre en el kilómetro 33, ideal, porque lo han hecho antes de empezar lo que sería el primer pico. ¿Vale? Después tenemos otro, a ver, pero ve aquí, en el kilómetro 58, que de alguna manera es, mira, justo cuando hayamos terminado el mapa. Ay, mira, que estaremos muertas. Claro, la bajada, que dices, oh, qué bien, y luego para hidratarse y a comer alguna cosa. Luego, kilómetro 83, tenemos otra vez otro habituallamiento, que nos pilla un poquito antes de hacer el segundo pico. ¿Vale? Y luego ya en el kilómetro 96, que ya será en la bajada. Así que ya la verdad es que está muy bien equilibrado y muy chulo. Antes te he dicho que no nos podemos confiar, porque hay algunos elementos que nos van en contra. ¿Sabéis por qué voy a decir, no? No lo sé. Porque me han dicho, es que me han dicho que vamos a pasar frío. O mucho calor, o mucho calor. Allí sopla un viento que se llama Cierzo, que tiene el poder de cambiar las temperaturas con 20 grados de diferencia. Vengo a decir, por ejemplo, estamos a 28 grados y puedo bajar a 8, o al revés. ¿Eso qué significa? Que nos podemos ir vestiditas porque dices, hostia, qué buen día, qué solete y tal, y al cabo de nada hacer frío. Otro tema importante es que siempre hay mucho polvo en suspensión. Hay que pensar que en esta carrera aparte participan más de 8.000 personas. Eso es precioso, es muy bonito, porque son carreras donde el ambiente es espectacular. Y como hemos dicho, que una prueba rodadora es de nivel medio. También se junta gente que empieza con gente que sabe mucho, padres, hijos. Es muy bonito, pero tanta gente, polvo del desierto, el problema que tiene es que allí se forma como una nube de polvo que cuesta muchísimo respirar. A mí lo que me han chivado, truquillos de que hace cada año la gente. Entonces, hay gente que se va con la típica mascarilla de médico. Hay otros que se hacen el buff, pero se lo adaptan a la forma, se lo pasan por detrás de las orejas. Una cosa chulísima. Oye, ¿y los ojos? Ah, los ojos. A mí me preocupa mucho porque llevo lentillas y me da mucho miedo. Hay que buscar unas gafas que sean lo más estilizadas posibles. Muchísima gente está usando gafas de piscina, de natación. En vez de esas tan pequeñitas, las que son un poco más grandes. ¿Qué te parece si igual que me ha escrito tanta gente y me ha dicho, oye, cuidado con esto, con lo otro, hacemos un llamamiento global. Que nos cuenten. Exactamente. Todo el mundo que haya hecho, por un lado, la prueba de monegros. Si son monegros, pues perfecto, porque no sabrán decir sobre la zona, todo. Si no, podremos ver historias peculiares de cada uno que al final te encuentras cuando vas a pedir. Y de las diferentes ediciones, porque han habido como 15. O sea, que seguro que hay un montonazo de gente que ya la ha hecho ya que nos puede contar cada experiencia en cada edición. Exactamente. Exactamente. Entonces, vamos a ver esto. Y aparte de la carrera, pues cualquier cosa que nos queráis explicar de truquillos y cosas para ir en BTT. Lo que he pensado es que, cuando ya seamos así medio expertas, que se ven... Pues no nos queda nada. Ya os podéis ir esperando dentro de 5 años. No, que os vengáis, cuando se os llegáis. Vale, vamos a hacer una cosa. Tú y yo vamos a hacer un entreno, unos cuantos. Vamos a entrenar. Vale, unos cuantos para ir recogiendo... Y cuando lo controlemos, os invitamos. Para ir recogiendo un poco el temple a la bici, que nos aguantemos de pie y nos podemos quitar las ruedecillas de al lado. La bici que todavía no tenemos. Cuando nos quitemos las ruedecillas de que tenemos al lado, os invitamos a hacer un entreno con nosotros. Y así nos cuenten sobre la marcha de departamento. Aquí, todos estos tipos. Venga, va. Esperamos vuestros consejos aquí en la descripción del vídeo, por Twitter, por Facebook, en Miriam, en su blog, donde haga falta. Porque tú también vas a colgar todo esto que os hemos enseñado aquí, tú también lo vas a documentar en tu blog. Yo os lo voy a... o sea, todo lo del vídeo lo voy a poner un poco de enlace. Vale, os dejo aquí en la descripción, os pondré el enlace por si, aparte de lo que hemos dicho, queréis verlo también en el blog de Miriam. A disfrutar, que son dos días, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.